Hola que tal yo soy Jackie Ruiz y te voy a contar los 5 temas más virales de esta semana y empezamos con el número 1 que es Will Smith ya que a través de su cuenta de TikTok ofreció esta disculpa pública a Chris Rock, a su familia y a su mamá sin embargo ha dado a conocer que Chris Rock dijo que no está listo para hablar y que en cuanto se sienta listo lo buscará y podrán solucionar las cosas obviamente el público está dividido, algunos dicen que errar es de humanos otros siguen achacándole esta situación, ¿tú qué opinas? número 2 se trata de Justin Bieber que ha cancelado las fechas porque ha dado a conocer que tiene la parálisis bueno tiene una parálisis en la mitad del rostro por un síndrome que se llama Remsem Hunt y necesitará de descanso por lo cual le pido una disculpa a todos sus seguidores porque se suspenden estas fechas y dice que necesita descansar para volver a ser el mismo número 3 Britney Spears porque después de 13 años ha vuelto a pisar un bar y lo comparte así en sus redes número 4 Ben Affleck porque ha circulado estas imágenes donde se le ve totalmente exhausto pues está de luna de miel en París con JLo y por último sí señores, like la guetza porque Oaxaca está de fiesta, la máxima fiesta de los oaxaqueños está de regreso y las calles lucen así, así que tenemos otra semana de fiesta y todos son bienvenidos ahora ya sabes lo más viral de la semana y te lo contó Jackie Ruiz hasta la próxima, bye